¡Suscríbete! 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 disuelto hermanita pero quiero sacarme las vidas yo me siento que me ha hecho el polvo y hace el beso mi piel por ti eso me hurle la gente si arriba eres igual a su vida pero que le digo que le digo yo me siento con los hermanitos y ahora van a tomar su besita ahora digan que como se llama si no escuchamos es mi hermanita y a mi con un campo son pana a otra dijo que le damos a arriba a todas las piezas esta noche esta noche es el abancho mi amor echa el chupito todas las viejas que vivieron solas que nos trajeron a viejo que nos trajeron con la tierra el jambo que nos trajeron que nos trajeron o sea que nos trajeron que nos trajeron que nos trajeron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!